Estamos Camino al Agro, desde el municipio de San Pedro de los Milagros, en el norte de Antioquia, Colombia. Estaremos viendo el caso exitoso de una ganadería de leche, aún en tiempos de crisis. Así que acompáñenos. Los habitantes de la zona del norte de Antioquia, y en especial los del municipio de San Pedro de los Milagros, derivan sus ingresos de la producción de leche. Hoy conoceremos un testimonio de vida muy simple en el mundo de la lechería. Nos acompaña el día de hoy el señor Julio César Londoño, en la finca San Juanito Vereda La Cuchilla, aquí en San Pedro. Don Julio, bienvenido al programa. Bienvenidos ustedes a la finca. Bueno, señor, vamos a conversar del tema de lechería, que es el tema que nos trae hoy. Y sabemos que para ser ganadero, primero hay que ser agricultor. Cuéntenos, ¿cómo hace usted el manejo de pasto aquí? ¿Qué pasto tiene para los animales? El manejo de pasto se hace aquí en la finca, a base de los fertilizantes. Los abonos, como es el 3188, y los otros fertilizantes, como Amisure, como el Crecer 500, para darle una buena fertilización al pasto, para tener un buen pasto para el ganado. Luego, el pasto después de fertilizarlo, se lo damos al ganado de 45 días a los 50 días. Yo la finca la tengo partida en 15 potreritos. Los que distribuyo en tres, hay potreros de tres días, y otros potreros de cuatro días, otros potreros de cinco días, para hacer un ajuste de los 45 días a los 50. Bueno, Julio, ¿usted maneja aquí cerca eléctrica o maneja púa? ¿Qué maneja? Manejo cerca eléctrica. Voy rotando el ganado, con la cerca eléctrica le abro dos veces al día. Teniendo más pasto, abro tres veces al día. Hablemos de esta parte que hemos conversado, ¿la finca qué área tiene? La finca tiene un área de 14 cuadras. ¿Y tenemos cuántos animales? Se manejan 45 vacas grandes, porque no tengo sino la parte de lechería. Luego, cuando me sobra el pasto, le meto más ganado a las mismas 14 cuadras. En este momento, tengo 45 vacas comiendo en esa área. Rotándola cerca, como le digo, dos veces al día. Cuando tengo mayores pastos, les abro tres veces al día. Gracias al manejo que yo le doy a los pastos. Bueno, Julio, ¿qué le parece si ahora nos vamos a ver el ganado? Pues que ya es la parte que se va a comer el pasto. Ah, vamos y veramos el ganado. La raza por excelencia para producir leche es la Holstein. Pero indudablemente, esto debe ir acompañado de un buen esquema productivo, buenos pastos, buena fertilización y una excelente suplementación con sales y concentrados de calidad. Muy bien, don Julio. Entonces, ahora vamos a hablar como del ganado que usted maneja, qué razas y cuál es el esquema productivo que maneja aquí en la finca. Yo manejo aquí la raza Holstein. Si usted me ve de pronto un crucecito es porque cayeron esos cruces en vacas que tuve dificultad de preñar. Entonces, cambié la raza. Me criaron unas terneras y las levanté. Únicamente por tener dos o tres vacas de distintas razas. El esquema mío es tener el ganado Holstein, que es el más productivo. A ver, yo vi que usted aquí no levanta animales, que tiene otro esquema de manejo. ¿Cómo es eso? No, yo aquí no levanto novillonas porque la tierra es muy pequeña. Entonces, yo aquí tengo ganado en producción. Digamos, yo voy a descartar una vaca y yo la reemplazo. Voy a otra finca y me compro una novillona que esté para París o que venga ya parida. ¿Cómo llegó usted a esa conclusión, don Julio? ¿De manera que es el esquema de producción? Porque yo, digamos, si yo me pongo a levantar aquí terneras hasta poner las paridas, a mí me sale muy costoso eso. Ahí voy perdiendo plata porque, digamos, yo tengo 10 vacas en producción y para levantar las novillonas yo tengo que descartar la mitad de la vinca para levantar esas 10 novillonas. Entonces, yo tengo, digamos, 40 vacas en producción que me van a dar que teniendo 30 en producción y 10 novillonas. Entonces, tenemos aquí, habíamos hablado de que tenemos más o menos unas 14 cuadras en tierra. ¿Usted ha llegado a qué picos de productividad y cómo está ahora? ¿Cómo se ha manejado esa parte de la leche? Mire, yo he tenido aquí en 14 cuadras de tierra que tengo en este momento, con 35 vacas en otro tiempo de sacar 1200 litros de leche. Dándoles buenos pastos, buen pasto y un concentrado que lo compro en soya, el mejor concentrado que es el 18, el más leche 18 destruido, que para mí es el mejor concentrado para el ganado, para que el ganado con ese concentrado me da más leche. Ese es el esquema mío aquí. ¿Por qué es importante suplementar los animales? ¿Usted por qué les da suplemento? Yo les doy suplemento porque es que los pastos no tienen los mismos nutrientes que tiene el concentrado. Entonces, yo tengo que darles ese concentrado para tener una mejor producción, porque es una alimentación mejor, por lo mismo que le digo, porque los pastos no tienen esos nutrientes que el concentrado tiene. ¿Y también alguna sal mineralizada? Uso sal al 8, que es la mejor sal que, para mí es la mejor sal que tiene soya, entonces yo ayudo con esos minerales al ganado, con esos minerales de sal. ¿Cómo es el día a día aquí? ¿A qué horas empiezan a ordeñar? ¿Cómo se mueve el ganado? El día a día aquí es que yo manejo el ganado en ordeño cada 12 horas, lo dentro a las 3 de la mañana y lo dentro a las 3 de la tarde. Doy, como te contaba ahora, rato, doy pasto. Cuando tengo mucho pasto que me va a sobrar, doy tres veces, corro la cerca tres veces al día. Una cuando acabo de ordeñar, otra a las 11 y otra por la tarde, cuando se acaba de ordeñar por la tarde. La simpleza en las explotaciones rurales lleva al éxito económico. Sistemas sencillos, económicos y prácticos llevan a obtener excedentes que no se lograrían con infraestructuras y sistemas complejos. Nos acompaña el día de hoy el doctor Ramiro Márquez, quien es el director nacional de la línea de ganadería en Soya, y con él vamos a hablar de la rentabilidad en lechería. Bueno doctor, ¿qué hay que hacer en lechería para ser exitoso, para salir adelante con este negocio? Todos los negocios, incluyendo los agropecuarios, tienen altibajos. El huevo sube en unas épocas, baja en otras, el cerdo ha pasado por lo mismo. La leche le pasa igual. Ya estamos a punto de salir, creo yo, de una crisis de un bajón de precios. Y las lecherías especializadas, o sea, las que devengan más de un 75% de sus ingresos de la venta de leche, que son no las que tienen establos muy elegantes, sino que esta es una lechería especializada. La leche tiene vacas de alta producción, tipo Holsten, maneja concentrado en una forma muy eficiente, da un kilo por cada casi 5 litros de leche, usa el mejor concentrado, fertiliza intensivamente. Aquí se utiliza un bulto de fertilizante por vaca en producción cada mes, y eso es lo que se trabaja en todo el norte de Antioquia. Y además trabaja con pastos como el Kikuyu en este caso, en otros casos es con Raygras, incluso Estrella. Este tipo de fincas han estado pensando, y los productores de clima frío, que la lechería es un mal negocio y eso es absolutamente falso. Se puede producir muy rentablemente en estas condiciones, lo único que se necesita es buen sentido común y mucha eficiencia, que es lo que tiene esta finca. Hablemos de la simpleza en la lechería. Vea que esta finca se maneja con un solo trabajador, que yo lo he visto sacando, ordeñando mil litros de leche. Usted se va para el clima caliente y un hombre ordeña 20 o 25 vacas, en muchos casos, porque el promedio nacional en doble propósito está en 1,55 litros. Entonces, ¿cuántas personas se necesitan ahí? Dicen que no necesitan concentrado y que no necesitan fertilizante, pero sí utilizan bastante más mano de obra. Aquí, por ejemplo, tenemos fácilmente 50 animales en producción en 19 cuadras, o sea, 12 hectáreas. O sea, estamos hablando de 5 animales productivos por hectárea. Eso es una de las grandes ventajas de esta finca, que tiene 5 animales por hectárea. Cada uno produce fácilmente, en este momento, 18 litros, pero hemos estado hasta en 30. Entonces, multiplique 5 animales por hectárea, produciendo 20 litros. Son 100 litros diarios por cada hectárea. Es en parte porque don Julio tiene la claridad de que si tuviera levante, estaría quitándole espacio al área productiva. Y en una finca pequeña no se puede hacer eso. Es puro sentido común y una inteligencia aguda la que le permite a uno ser muy eficiente. Él utiliza el mejor concentrado que tenemos y simplemente le gusta porque rinde mucho y entonces se puede dar el lujo de utilizar una pequeña cantidad y eso es importantísimo. Aquí las vacas se comen menos de 4 kilos de concentrado cada una diariamente. Eso es eficiencia. Y también les quisiera mostrar cómo se... Aparte de uno llegar a una finca y ver la condición corporal de las vacas, el estado de las praderas, la higiene y funcionalidad del establo y las instalaciones, es muy importante dedicar un momento a hacer unas preguntas oportunas y que con 15 preguntas casi uno puede sentarse y hacer un análisis incluso económico de la finca bastante bueno. Las principales características técnicas de la finca San Juanito son las siguientes. Vacas en producción 43, área 9 hectáreas, litros de leche por día 750, kilos de concentrado por vaca a día 3,72, promedio de leche por vaca 17,4, vacas por hectárea 4,8, relación leche concentrado 4,7. Se maneja un solo trabajador para producir 750 litros en ordeño mecánico y se maneja una alta fertilización en Pasto Kikuyo. El buen manejo de la finca con estos indicadores técnicos conducen a este análisis económico, en donde se suplementa con el mejor concentrado de la línea ganadera soya, se tienen altos niveles de fertilización, se maneja un solo trabajador con sus prestaciones sociales, se da sal mineralizada y se costean los demás rubros de la finca para tener una rentabilidad aproximada del 29% antes de la depreciación de los activos. Se encuentra con nosotros el médico veterinario John Jairo Yepes, quien es la persona que maneja aquí la parte de soya en el norte y con él vamos a hablar del momento que está viviendo la lechería por aquí en la zona. John Jairo, cuéntenos, ¿qué momento está pasando la lechería? ¿Cómo ve usted por aquí la situación? En estos momentos la situación de la lechería, para muchos lecheros es una situación que digamos que tocó ya a fondo. Ya es el momento de comenzar a ponerle mucho cuidado a la lechería y comenzar a tomar unas medidas técnicas, como son la producción de leche por unidad de área, es decir, tanta leche por cuadra o tanta leche por hectárea para ir siendo eficiente la producción de leche. Producir mucha cantidad de pasto, no dejar de abonar nunca, hay que tomar las decisiones si en verano se abona por la tarde, si en invierno se abona en la mañana, pero el recurso más económico es el pasto. Cuando usted produce gran cantidad de pasto, las sus vacas van a estar en una muy buena condición corporal, además, usted las está suplementando, tiene que saber a suplementarlas. Y estos momentos, entre comillas, de crisis, es donde la persona aprieta en sus costos y usted tiene que definir muy bien su zona y su finca para qué es. Fincas planas como esta, como la de Don Julio Londoño, son fincas donde el costo de la tierra es alto, son fincas para producir leche. Para él es más rentable comprar una novilla que producir una ternera. Y muchas veces nos volvemos ineficientes en levantar mucho ganado que la finca no la necesita. Esta lechería es una lechería que no maneja sin un solo trabajador, aparte del dueño, y es una lechería donde corren cerca eléctrica dos o tres veces al día, dependiendo del recurso o forraje. Donde él alimenta muy bien sus vacas, ustedes lo ven en la condición corporal, donde secan su vaca y a los ocho días comienza a darle concentrado para preparar esa vaca, un concentrado que las prepare bien, para que sigan produciendo leche, porque ellos saben que en esos primeros 120 días, después de que la vaca cría, es el tiempo donde va a producir el 50% de su leche, y es una cosa donde tiene alta eficiencia, y es una cosa manejada con mucha sencillez. Don Julio necesita al trabajador solamente para echar sal, para correr cerca, y para hacer labores de ordeño. ¿Qué consejo le podríamos dar a esos lecheros que están ahora de capa caída, que están bregando a salir del negocio? ¿Qué podemos decirles? Yo pienso que estas tierras de zona fría, que son unas tierras ácidas, y que el recurso es pasto, son tierras que sí tienen que seguir produciendo leche. Ya la leche en estos momentos va a tener un nuevo horizonte, y yo pienso que no debemos dejar caer, digamos, la parte anímica del negocio. Todos los negocios tienen épocas de crisis. Todas las empresas agropecuarias tienen vaivenes económicos, altos y bajos. Lo importante es conocer y permanecer todo el tiempo en el negocio, y sentir una gran pasión hacia él para ser exitoso. ¿Cuántos años lleva usted en lechería? Yo en lechería llevo desde que tenía siete años. ¿Y por qué se metió en lechería? ¿Por qué siguió en lechería? Yo seguí en lechería porque la cosa para mí de la lechería fue lo más grato para mí, y que mi padre me dio esa herencia. Yo seguí con la lechería, no lechería propia, sino que yo arrendé una finca. Con esa finca me conseguí unos ahorros, en esa finca arrendada me conseguí unos ahorros. Compré esta tierra, formé mi ganadería, levanté mi familia con esa ganadería pequeña que tengo, la fui creciendo hasta que ya hoy toda mi familia la levanté con esta lechería. Ya los dos hombres tienen una lechería, dé cuenta de ellos que esa lechería salió de esta de aquí. Bueno, yo lo voy a decir a usted ahora, pues cuando estábamos hablando de la crisis de la lechería, que a uno se le va cayendo el carril, ¿qué pasa cuando se le cae mucho ese carril? A los lecheros, a todos les diría que hay que tener paciencia, hay que tener paciencia porque todo no es dicha. Hay que, unas veces de crisis y otras veces de abonanza, entonces tenemos que tener paciencia. Don Julio, pues nosotros les agradecemos mucho por atendernos aquí en su finca y adelante con la lechería. Ha sido con mucho gusto haberlos atendido y tenerlos aquí en la finca. Acompaña León Darío Álvarez, quien es agente comercial de la empresa Natural Control. Y pues vamos a empezar preguntando a León, ¿qué es Natural Control? ¿Qué hace Natural Control León? Natural Control es una planta de biotecnología, es la primera y única del oriente antioqueño. En esta planta elaboramos cerca de ocho insumos biológicos para desarrollar tecnologías de producción limpia en el sector agropecuario colombiano. Bueno, yo veo que ustedes arrancaron aquí en Flores Silvestres con el tema de los biológicos, que es un tema difícil en Flores. Entonces, contemos a los televidentes, ¿cómo se metieron ustedes? ¿Cómo arrancaron con estos programas aquí? Nosotros llegamos a esta finca, a Flores Silvestres, en el año 1999. Es decir, hace diez años. En ese entonces fue una ardua tarea. No había una cultura de biológicos, no había unos antecedentes que pudieran dar una garantía del uso de estas tecnologías. Y no habían programas como los que ahora tenemos, como un Flor Verde, un Global Gap, inclusive el mismo cliente exigiendo una producción más limpia. Entonces, fue una tarea bastante difícil, complicada. Bueno, yo he oído muchas anécdotas de cómo arrancaron aquí, que les prestaban para una cajita para empezar con los ensayos. Entonces, ¿cómo fue todo ese caminar en el tema biológico? En ese entonces, quien nos atendió, el doctor Juan Diego Correa, actual director técnico de la finca, la incredulidad era total. Era total, tanto así que el área que nos destinó para realizar las pruebas fue de una cajita, un metro cuadrado. Y ahí fue donde iniciamos a hacer la demostración de esta tecnología que hemos denominado vacunación de plantas. Bueno, y de ahí demostraron, pues, como los resultados empezaron a crecer. ¿Cómo fue el proceso? Fue bastante diciente, en el sentido en que lo que hacía la finca cuando nosotros llegamos era esterilizar los bancos de enraizamiento y luego realizar unos drench y unas fumigaciones, todas con productos químicos. La tecnología de vacunación de plantas consiste en inocular dos microorganismos, tricoderma, en el nombre comercial fitotripen, burcolderia, que es una bacteria, en el producto botricid, y de esa manera reemplazar hasta en un 100% las aplicaciones de los productos químicos. Bueno, esa parte es muy importante, ese tema de la vacunación de plantas. Ampliémoslo un poquito más al público ahí. ¿Qué es eso? Porque eso suena muy raro. Uno habla de que los niños hay que vacunarlos, pero ¿cómo es eso de que las plantas hay que vacunarlas? Sí, esta es una tecnología que consiste en que yo le voy a colocar unos microorganismos en el filo plano del esqueje y en su raíz, para que estos microorganismos protejan el esqueje del ataque de hongos y bacterias patógenas. Es bien interesante explicar el por qué estamos mezclando un hongo y una bacteria. Si tenemos en cuenta que en estas áreas de enraizamiento, los problemas fitosanitarios en cuanto a enfermedades, hemos encontrado que es un asocio entre hongos y bacterias patógenas, encontramos la razón del por qué mezclar un hongo y una bacteria benéfica, entendiendo que tricoderma, que es el hongo, es un hongo inávido de controlar bacterias, lo que sí puede hacer botricique la bacteria. Nos acompaña el día de hoy el señor León Fernández, quien maneja el departamento de riegos de Ferragro. León, bienvenido al programa. Muchas gracias, señor. Bueno, vamos a empezar por analizar cómo nace la necesidad del riego. ¿De dónde viene la necesidad del riego? La necesidad del riego viene a través de los veranos que se han estado incrementando desde hace tiempos y la necesidad de tener un pasto uniforme o un cultivo constante cuando se trata de frutales. Mucha gente piensa que regar es simplemente sacar la manguera y bolear agua, pero esto desea todo un diseño. Hablemos como esas partes conceptuales del riego que hay que tener en cuenta, ¿cuáles son las partes principales? Lo primero que hay que tener en cuenta en un riego, cualquiera que sea, es el agua. ¿Dónde está el agua y qué cantidad de agua hay para el riego, dependiendo del riego? ¿Y de ahí cuáles serían las partes fundamentales en todo el sistema? Una vez teniendo los datos del agua, bien sea de pozos, pozo artesano o pozo de broca o de caños, cuando es de caños no es mucho el problema porque en un caño normalmente hay bastante agua, cuando es de pozo profundo o de pozos artesanos hay que hacer un aforo para ver qué cantidad de agua tenemos para ver si se justifica la inversión del riego o no se justifica. Bueno, ¿y ahí cuáles serían los componentes del sistema? Teniendo una vez los aforos de los tanques ya uno definiría qué tipo de riego va a ser, si riego por goteo, para frutales o riego para aspersión, para pasto de corte o para pastoreo. Teniendo definido el caudal que necesitamos, entraríamos a diseñar el diámetro de tubería dependiendo las distancias en el riego. En un sistema de riego no todo es igual, a pesar de que se habla de riego, no todos los riegos son iguales. Igual el riego de estiércol es diferente al riego de agua limpia, la eficiencia es diferente. Si vamos a mover agua limpia, solo agua limpia, hablamos de una tubería de un diámetro. Si vamos a hablar de estiércol, tenemos que hablar en tubería de otro diámetro. Eso le quería preguntar, León, cuando uno riega con estiércol, ¿qué otras adiciones habría que ponerle al riego? Cuando se trata de estiércol hay que tener muy en cuenta los sistemas de riego, las distancias, hay que tener muy en cuenta las distancias por los diámetros de tubería, porque el estiércol es un poco viscoso. Igual que las electrobombas son totalmente diferentes, tanto para agua limpia como para estiércol. Entiendo que Ferragro también diseña bombeos por gravedad, no necesariamente que haya bombas, sino por gravedad, ¿también hacen eso? Son maravillosos los riegos por gravedad, porque estos requieren de un gasto muy económico. Porque, por ejemplo, si es un riego por gravedad, es mejor traer el agua de algunas distancias que estar bombeando con toda frecuencia. Usted ve el riego por gravedad, tiene dos cosas a ganar. Una es que no tiene gastos de maquinaria ni consumo de energía, y tiene un riego más frecuente en cualquier momento que lo quiera utilizar. Camino al Agro Estuvimos Camino al Agro, desde el municipio de San Pedro de los Milagros, en el norte de Antioquia, Colombia. Estuvimos viendo un caso exitoso de ganadería de leche, suplementada con concentrado soya. En pantalla encontrarán nuestro correo electrónico a donde pueden dirigir todas sus inquietudes. Quien quiera volver a ver este programa, o los otros que hemos grabado a través del canal TV Agro, puede verlos en nuestra página web. Y nos vemos, Camino al Agro. Camino al Agro Camino al Agro